En el Paraninfo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se realizó la primera conferencia magistral sobre integración, migración y racismo y diversidad impartida por el doctor en Sociología Michel Vieborca de una serie de ponencias que se estarán realizando hasta el próximo 25 de octubre. Cabe resaltar que la tercera conferencia de etnicidad, raza y pueblos indígenas en América Latina y el Caribe abordarán diversos temas por especialistas sobre las problemáticas que afectan a las 16 etnias del Estado, como son los proyectos mineros, supercarreteras y empresas transnacionales para elaborar estrategias que busquen configurar y enriquecer el pacto que permita fortalecer el Estado con el respeto e inclusión. Yo sé que el problema número uno de nuestras disciplinas es el etnocentrismo, yo voy a hacer el mínimo de etnocentrismo o de europeocentrismo y ver si se puede hablar de manera un poco general. Los fenómenos migratorios han mucho cambiado, en mi país hasta poco se hablaba de inmigración, hoy ya sabemos que debemos hablar de fenómenos migratorios, que no hay únicamente inmigración si se trata de un país como Francia o de inmigración si se trata de otro país. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión informó Metzli Beltrán.